Yo sé perfectamente que lo único que le interesa a los gallardos es el dinero. Señorita, ya lo que usted me diga ni me va ni me viene. Pero yo espero que ahora que se va de viaje encuentre el amor. A ver si así se le quita la amarga. Estoy enamorada de ti, gran idiota. Hoy estuve en el banco enviando una transferencia a nuestra cuenta de París. Solo me falta comprar el pasaje. Ya veo que sigues empeñada en irte. Es como si estuvieras huyendo de algo. Pues sí, tal vez sí. Ay, ya estoy harta de todo esto. Yo, no sé, necesito encontrarle un sentido a mi vida.